Para montarle bien el tremendo travieso de Ocotlán Que se escuche fuerte el aplauso Pásenle travieso, pásenle ganadero Queridos amigos, novena monta Rancho del Paraíso presenta a todo lo llamado el Fantasmita Para montarle bien el tremendo jinete conocido como el Capricho Que se escuche fuerte el aplauso Venga por allá el jinete del Capricho Jinete del Capricho Pásenle por antes el caballero Y señoras y señores, décima monta Rancho del Bejuco de San Antonio Casillo Balasco Para montarle bien el original Venga el aplauso, el original de Ocotlán El aplauso bonito Pásenle por allá caballero, jinete Dale Bueno pues ahí está el segundo bloque Ahí está el segundo bloque mis queridos amigos Levanten la mano señores ganaderos y jinetes Levanten la mano, ahí está miren Este es el segundo bloque De ahí tiene que salir un finalista también Para sacar lo que es el segundo Viene el tercer bloque queridos amigos señores y señores Llamamos a los amigos de Rancho San Bernardo Que presenta a todo lo llamado el Mariposo Para montarle bien el duende El duende que se escuche fuerte el aplauso Pásenle ganadero y el duende Pásenle muchacho Allá viene el duende Este niño presenta a todo lo llamado el Vato Loco Para montarle bien el Soberano de Ocotlán Que se escuche el aplauso por allá Ahí está el niño presenta a todo lo llamado el Mickey Mouse Para montarle bien el travieso Levanten el aplauso Ahí está el travieso Eso Y la última monta La monta número 16 Rancho de Asunción de Asunción Ocotlán Presenta a todo lo llamado el Chapito de Oro Montándole el travieso de Ocotlán La segunda y la tercera ¿Sale? Así que por compromiso a mi público Ahora no se vayan Hasta que haya acabado la calificación ¿Sale? Por favorcito ayúdennos Porque luego a veces Con nada más los del Club de la UBA quedan ¿Verdad? Órale pues ¿Está enojado usted oiga? Club de la UBA Viene Viene enojada La mandó el marido Y la mandó el jaripeo Y pues ¡Ja, ja, ja! No es cierto ¿Sale? Bueno pues amables Vamos a llamar a esta presentación A los amigos De la autoridad municipal A ver si se encuentra El señor agente municipal El sumonorable Cabildo A la persona que me está patrocinado Señor Eladio Gómez de Rancho de Silar Muchísimas gracias Eladio Que es alto patrón Pues te dé más ¿Verdad compadre? Para que pues Nos sigas pagando cada año Dos mil pesos ¿Vale? Que es lo que cobramos Ahora que pues compadre ¡Ja, ja, ja! ¡Váganle Eladio! Bueno pues amables amigos Señores amables Como dice el dicho Estamos todos los que somos Y somos todos los que estamos Ha llegado el momento De suplicarle Y elevarle a los que ganes Nuestro Dios todopoderoso Y por supuesto Verán nuestro santo patrón Para que Por allá suplique Por toda la gente Que vive del garipo Y gozo del garipo Llámese ganadero y quinete Y para eso mis amigos Vamos por allá Suplicarle a toda la gente Que porte una gorra A toda la raza Que por allá porte una tejana Para que se descubran Y nos regalen cinco segundos En su precioso silencio Para decir Señor Le damos gracias Porque existan los ganaderos Porque exista la música Y también porque exista Toda esta gente Que gusta y vive El garipo ranchero profesional También te damos gracias Mi señor Por permitirnos vestir De botas y tejada Y estar en esta tarde De garipo En esta tierra hermosa Llamada San Jacinto Ocotlán En su feria 2012 Señor En esta tarde Señor en esta tarde Los jinetes no te pedimos Favores imposibles Solamente que imploramos Para que nos des el valor Y la destreza Para realizar las montas En las que arriesgamos La vida mi señor Señor Tú que fuiste jinetes Del apocalipsis de esta vida De la cual tú quieres Que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan De cada día Y divertir a tus hijos Te rogamos humildemente Mi señor Que cuando llegue el día En nuestra última monta Cuando nuestras piernas Se afroguen con todo En escuelas Y nuestros brazos No soporte más el pretal En situación del último reparo Los ganaderos La música Y la gente Callen como hasta ahora Y tú mi señor Nos llames allá Donde todas las faras Serán de gloria Y de triunfo Para nosotros Y nos digas Hijos míos Salen puertas O era gente O era capas Vengan los cabezales Mis valientes Tu monta La ha dado por buena Y tú hay en la gloria Por siempre mi señor Amén Que vengan los ejemplares Que vengan los pretales Y que vuelan los jinetes De esta forma ¡Gol! ¡Gol! ¡Mentamos! Va a estar por aquí también Auxiliándonos, ¿verdad? Es un torneo No va a tener mucho que hacer Pero de todos modos Y va a ser necesario Por allá tendrá que rescatar El finete en algún momento Por allá este Por allá este complicado ¿Verdad? Así que mis amigos Por allá vamos a ver A ver qué es lo que acontece En este torneo Reciban un cordial saludo De un servidor De verdad me siento Me siento honrado ¿Verdad? Estar en esta tierra Hermosa de nueva cuenta Esta vez invitado por allá Por el señor Eladio Gómez de Rancho Y dirá muchísimas gracias Gracias pariente Y por supuesto Gracias a la autoridad Municipal y a ustedes Que nos acompañan En este evento Me siento halagado Mi nombre para la gente Que no me conoce Mi nombre es Jorge Salas Conocido en el ambiente El jaripeo como el caporal Muchísimas gracias A Casino Cotlán Vamos a ver a ver Qué es lo que va a acontecer Por acá Suerte señores ganaderos Suerte señores jilentes Estamos en un torneo Las reglas ya las conocemos ¿Sale? No se vale que el ganadero Le aviente tierra Le aviente sombrero Le da una patada Le mete la chicharra al toro Para sacar el reparo Que el que lo haga Será descalificado su toro El toro una vez preparado Una vez que el ganadero me diga Ya está listo mi toro En ese momento pedimos del som A cargo de la banda Toro que acabando el som Sigue en el cajón Mis amigos Automáticamente también Le cantamos las golondrinas Si queda descalificado ¿Sale? Lo mejor de la suerte Para ustedes Todo el jinete Nada más el veladillo Y cabezal es designado Esto se deja muchito ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! El duerte tiene Los que no se bañan ¡Eso! 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 ¡Vaya! 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 ¡Ahí está! ¡Y así suena, sí señor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Epa! ¡Ezzo! ¿Qué dice? ¡Ahí está! ¡Y esto que aplaude el raza! así de mala gente de su pueblo y sus ranchos desde el mercenario el mercenario bueno pues vámonos bien el potrillo rato el polvito para el morro de cimaclán vaya a ganar lo que tenga toro de rato de santo tomás se llama conquistadores para el soberano ya los amigos de la policía municipal la policía del pueblo también atentos mejor conocido como el forno la gente que en la noche de ayer hombre se divirtió en grande el restaurante para el potrillo verdad ahora en el labisco donde no le cobre un peso de coberturo consumo nada más vaya diviértase este fin de semana estará por allá la banda la conquistadora de méxico lo que es lo que va a suceder por acá mis queridos amigos señoras y señores acomodenle verijeros en cerro todo el accesorio reclamentario para lo que va a hacer todo está listo todo está preparado el mercenario de la izquierda vienes la patralla de los amigos este es el experimento para los que me están de todo lo que me he hecho el tornillo cerca de los tornillos vamos a ver a ver de qué cuero sale más correa que allá hay cuero viejo no te arrugues que no todo está listo todo está preparado no es ¡Ahí, señor! ¡Epa! ¡Pero hacer el comienzo! ¡Esperando el vuelo del agarramiento! ¡Esperando que todo el consejo se hizo! ¡Esta es el polvito! ¡Prepara! ¡Ajale! ¡No! ¡Una! ¡Ea! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vuelta! 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 ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y esto se aplaude el rezo! ¡Es el aplauso! ¡Es el aplauso! ¡Es el aplauso! ¡Si señor! ¡La tercera bota Rancho Santo Tomás Toro el Conquistador! Allá para el Tremendo Soberano de Ocotá Vamos a ver qué es lo que va a suceder por allá ¿verdad? ¡Vetan el toro de Rancho Santo Tomás del Conquistador! esto el compuesto verdad el honorable cabildo que nos hace el honor de acompañarnos al igual que el agente municipal de la población verdad que también que este gracias a su fuerte coordinación a todo su pueblo acomodándole lo que es cornetas acomodándole lo que es pretal verdad toda la herramienta necesaria todo lo que es verdad los los de aditamentos necesarios de para lo que será mis amigos nada más y nada menos la siguiente monta estaré bueno bien el toro cachichurris de rachos south para el parrandas después después siento verdad de este toro así que vaya preparándose ganadero y jinete vaya acercando a su toro por allá verdad para que también vaya entrando lo que es el ruedo del sagrado del garipeo y vamos a ver a ver qué tan rica es la canela que es el ruedo del garipeo ¿Cómo se llevó los ejércitos hombres? El soberano subamos. El soberano subamos. Abra su madre, coge el dedo. Póngale el dedo por allá. Póngale el dedo por el cero, ayuda el jinete por allá. Para desplegar la escuela. Mira. Y dice. Ahí está. Viento suracanado del norte a sur de este oeste. Ajay. Ea. Sí, señor. ¿Qué tal es? Ya. Ea. Ajay. Ea. Regáleme el aplauso para el jinete y que me dieron un buen aplauso. Un aplauso. Eso. Un aplauso bonito, hombre. Eso. Qué bárbaro. Bueno, pues bien, a continuación, queridos amigos, el siguiente toro se llama el cachichurri reto sauce para el parrazo. Pues vamos a ver a qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Gracias. Gracias.